Hoy vamos a hablar sobre el Levante 3, Real Madrid 3 Ayer el Real Madrid disputó su segundo partido en la Liga Santander y pinchó ya por primera vez Un poquito pronto para empezar a perder puntos, el Madrid se dejó dos puntos en el día de ayer en ese partido contra el Levante Un partido en el que fue claro dominador de la primera parte, una primera parte en la que pudo haber sentenciado perfectamente el partido No hubo ocasiones clarísimas pero sí una sensación de dominio increíble, el Levante apenas podía salir de su área El Madrid estaba haciendo una buena presión tras pérdida y estuvo acosando al Levante durante 15-20 minutos al final de la primera parte Y es increíble que el Madrid no hiciese más goles, que no aprovechase esa tendencia, ese acoso que estaba ejerciendo sobre el Levante Para ponerse con dos o tres goles de diferencia ¿Qué pasa? Pues como pasa siempre en el fútbol, cuando perdonas lo acabas pagando Empezó la segunda parte, bueno vamos a comentar el primer gol, el primer gol es un buen gol en una buena maniobra de Benzema Junto con Álava también el Gareth Bale que es el que acaba marcando su primer gol, el primer gol de regreso en el Real Madrid Es Álava el que busca en profundidad a Benzema, que hace un desmarque, vamos, deja a Benzema a Rubén Bezo Lo deja buscándolo media hora Y después pasa una cosa, el balón se retrasa, se queda el balón un poco atrás ahí con el césped que estaba bastante mojado parece Dio la sensación Pero Benzema aguantó bien esa jugada, otro jugador seguramente habría acabado perdiendo ese balón Habría acabado tirando forzado o alguna cosa, pero Benzema supo esperar el momento Recortó y la dejó para Gareth Bale que marcó casi a puerta vacía Ese era el primer gol, a los pocos minutos de empezar, 3-4 minutos de partido Y lo dicho, el Madrid con dominio claro, con un gran Isco, un gran Isco dominador Ayer Isco, sorprendente el cambio, ahora hablaremos de él Pero Isco fue la novedad en el once por la baja de Luka Modric Y la verdad es que completó un partido que yo no me esperaba No pueden hallar, no me lo esperaba, en pretemporada lo había visto y no había estado nada mal Pero no esperaba que en un partido oficial ya, con un ritmo más alto y tal Isco fuese a jugar como jugó ayer, dando salida al balón desde atrás Y dominando también, fue el líder en recuperaciones, si no recuerdo mal De esa primera parte Y eso demuestra la implicación de Isco, que Isco está motivado, está con ganas Y no sé si la motivación esta viene de que le queda un año de contrato Y tiene que enganchar un nuevo contrato pagándole bien No sé si la motivación viene de ahí, pero a Isco se le vio con ganas También a Gareth Bale, que aunque no tuvo una grandísima participación Al menos se ve que tiene ganas Y también puede influir ahí el tema de que a Bale también le queda solo un año de contrato Y tiene que enganchar un nuevo contrato que le paguen bien En fin, eso fue básicamente la primera parte Ese gol de Gareth Bale con la maniobra de Benzema El pase muy bueno de Áraba, que es medio gol Y el dominio de Isco principalmente en el partido ¿Qué pasó en la segunda parte? Pues pasó que el Levante marcó a los 30 segundos Es que es falta de concentración, falta de estar metido en el partido Porque cuando te marcan a los 30 segundos es que no puede haber otra explicación Que esa, ¿no? Es una jugada en la que están ahí entre Nacho, Militao, Casemiro No se pone muy de acuerdo Y al final acaba colando el pase, si no me equivoco, Melero A Roger Martí Con un Lucas que rompe el fuera de juego Lucas que se queda descolgado Y al final Sí que es verdad que hay un poco de lío ahí entre Nacho, Militao, Casemiro Al comienzo de la jugada Pero si Lucas hubiese tirado bien el fuera de juego No hay jugada No hay gol en contra Lucas se queda mal Error grave Error grave de Lucas ahí Y es que al final Lucas Es un parche de lateral Lucas ha sido extremo toda su vida Y lo hace bien de lateral En ataque Pero en defensa Es que no tiene los conceptos defensivos De un defensor De un lateral Y en esa jugada ayer Pues se ve claro, ¿no? Se ve claro como Pues se queda ahí descolgadísimo Y rompe el fuera de juego Para que Roger Martí Pudiese empatar a los 30 segundos del partido A los 30 segundos de la segunda parte A partir de ahí El levante se creció Y llegó el segundo Y llegó el segundo, ¿no? Una jugada que comienza con un saque de banda Ahora vas a la presionar fuerte Le gana en la espalda Tiene que salir Nacho A banda Y quedan Dos para tres Dentro del área Militao y Lucas Contra tres atacantes del levante Faltó un defensor del Madrid Si Nacho sale a banda Porque han superado a Álava O tiene que volver Valverde O tiene que volver Gareth Bale Tiene que volver alguien A hacer la ayuda La ayuda defensiva No volvió nadie Quedaron en un tres para dos De frutos Muy inteligente Buscó el palo largo Y Lucas defendió bien esa jugada Lucas estaba con dos jugadores Militao estaba con el suyo Con su par Y Lucas tenía dos Y Lucas fue cubrir al de delante Porque es lo lógico Porque es el que está más cerca del balón Lucas hizo bien defendiendo esa jugada Fue el que tenía más cerca Del balón Y claro Descuidó el segundo palo De frutos muy inteligente Buscó el segundo palo Sabiendo Que podía pasar eso Y como no vino nadie De Madrid en la ayuda Pues Campaña entró solo Y marcó el segundo gol Un error ahí De equipo Más que Más que un error defensivo De uno de los defensores Fue un error De equipo De que ahí faltaba un jugador Apoyando esa jugada Bien sea Valverde Bien sea Casemiro Bien sea Gareth Bale Sinceramente no recuerdo Ahora mismo la jugada 100% No sé quién es el que Tendría que haber Acompañado a Campaña Pero Está claro que ahí Hubo un error defensivo Del equipo No de la defensa Además algo que comentó Ancelotti Que no le gustó La defensa del equipo No la defensa como tal De hecho es que Nacho Hizo un partidazo En el primer partido Contra el Deportivo A la vez Vale En Madrid ha encajado Tres goles Vale Pero no podemos culpar Todo esto a la defensa Ni a Nacho Ni a Militao A Lucas podemos culparle De que no se defensa A Lucas solo se le puede Culpar de que no se defensa Y de que ha fallado Pero claro es que no se defensa Y Alaba pues bueno Alaba falló en el último Pero eso viene después Del triple cambio Que hubo en el Madrid Triple cambio Minuto 58 Si no me equivoco Te cargas a Hazard A Bale Y a Isco Isco estaba siendo Lo mejor del Madrid Hasta ese momento Y a Hazard y Bale No estaban aportando Gran cosa Pero considero Que son mejores jugadores Que Vinicius y que Rodrigo Y que sinceramente Creo que el físico Les da para haber aguantado 5-10 minutitos más En el campo Creo que el físico A Hazard y Bale Les habría dado Para aguantar 5-10 minutos más Sobre el campo Al final La entrada de Rodrigo Y Vinicius Significó una revolución Una revolución De Vinicius Asensio no ha aportado Absolutamente nada No ha aportado prácticamente nada Como centrocampista Como interior Pero Vinicius Vinicius es que fue Fue una locura Fue una locura También la entrada de Carvajal Importante Porque Carvajal Si es defensa Parecía que estaba tocado Parecía que incluso Pedía el cambio Pero consiguió montar En el campo Hasta el final del partido Y en principio No ha habido parte médico Ni ha habido nada Así que Carvajal Debe estar sano Y Carvajal Es el que inicia La jugada del segundo gol Robando Luchando un balón Hasta el final Tocando para Casemiro Y Casemiro Tirando un pase Vamos al espacio A Vinicius Increíble Bueno el desmarque Y la carrera de Vinicius Bueno Muy bueno el pase Carlos Enrique Casemiro Encontrando al brasileño Al espacio Y Vinicius Que definió bien Esto es sorpresa Esto es sorpresa Una jugada de mano a mano Prácticamente con el portero Y Vinicius definió bien Con tranquilidad Con calma Con pierna izquierda Y marcó un buen gol Y marcó un buen gol Vinicius Y un gol que daba el empate Momentáneo al Real Madrid Con tiempo de sobra Para hacer el tercero Y remontar el partido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que al poco de ese gol De repente Pausa de hidratación Falta a favor del Levante Justo después de la pausa de hidratación Y otra vez Desconexión Y gol del Levante Fue un centro segundo palo Tocó a la de cabeza En semifallo No fue un despeje Fue un semifallo Y le cayó el balón A Robert Pierre Que hizo el tercero Para el Levante Se ponía el Levante 3-2 El Madrid uno por detrás En el marcador Con la obligación De remontar Y ahí apareció Vinicius Después en una segunda jugada De un córner Le llegó el balón a Benzema Se la dejó a Vinicius Y Vinicius En una situación en la que parecía Que iba a acabar en nada Que iba a acabar en nada Como mucho en un centro Seguramente un centro despejado Por la defensa del Levante Coge Vinicius Y se saca el tiro de su vida Se saca el tiro de su vida Picadita Al segundo palo Con potencia El gol de su carrera Vaya El gol de su carrera Hasta la fecha Vaya Vinicius mete un golazo Con una definición nunca en desvista Y empata de nuevo el partido Para el Real Madrid 3-3 Con ese 3-3 Finalmente tuvimos Esa expulsión De Aitor Fernández En un contraataque Del Real Madrid Después un córner A favor del Levante Salió el Madrid rápido Y Aitor Fernández Hizo una parada Hizo la parada de su vida En el centro del campo Porque se iba a Vinicius Solo contra la portería vacía Y después de dos goles Es que habría sido Un hat-trick de Vinicius Es que habría sido Un hat-trick de Vinicius Si Aitor Fernández No llega a parar esa Habría sido Un hat-trick de Vinicius Bueno Exulsaron a Aitor Fernández Se puso Rubén Bezo de portero A partir de ahí El Real Madrid Solo tiró un tiro más Que fue de Asensio Y lo bloqueó en defensa El Madrid estuvo 7 minutos en partido 7 minutos en partido Jugando Contra una defensa central En la posición de portero Y tiró una vez a Asensio Que lo bloqueó en la defensa En fin En Madrid no ha sobrado de gol A pesar de haber metido 7 goles en las 2 primeras jornadas Y lo de ayer Pues no podemos empezar A pensar ya en Ramos y Varane Porque el primer partido Defensivo fue realmente bueno Del equipo Y lo de ayer Bueno pues al final Es un fallo puntual de Lucas El primer gol Es el segundo Es un fallo en las ayudas No sé exactamente de quién Seguramente de Valverde Es el que no está acertado ahí Y en el tercero En el tercero No sé Pues es un despiste Después de la pausa de hidratación Y un balón parado Tío Que ahora va a hacer un despeje También un poco raro Un poco raro Pero bueno chicos Eso es lo que Eso es lo que Lo que nos ha dejado El partido de la jornada Levante 3, la Madrid 3 Preocupación con la defensa No sé si La palabra es preocupación con la defensa Vuelve Carvajal Carvajal defensivamente Es mejor jugador que Lucas Pero vamos Mucho mejor jugador que Lucas Y a partir de ahí A ver si A ver si se afianza un poco la defensa Porque Lo de ayer No se puede No se puede Volver a permitir No encajar 3 goles No se puede permitir Y en ataque Pues en ataque Sorprendentemente Vinicius Sorprendentemente Vinicius Está siendo el mejor Fue una revolución En la primera partida Contra la Alaves Y fue una revolución total Ayer contra el Levante 3 goles Ahora mismo Pichichi de la liga Pero yo creo que debe Seguir siendo suplente Creo que el rol de Vinicius Es entrar en minuto 60 Y jugar media horita A ese ritmo altísimo Con el equipo rival Ya algo cansado Quizá dejando espacios Y creo que ese es el contexto De partido de Vinicius Y que aunque Haya marcado 3 goles Aunque sea ahora mismo el Pichichi Creo que debe seguir siendo suplente Porque creo que su rol Debe ser ese Pero bueno Ya veremos la evolución que tiene Hombre Si tiene una evolución A que definiendo Va a mejorar a este nivel Y va a empezar a meter No todas Pero sí muchas Ahí hay que planteárselo ya Ahí hay que planteárselo ya Porque Hazard Lleva dos partidos Algún detalle Y poco más Y Bale Más de lo mismo Ayer marcó gol Pero algún detalle Y poco más Se tienen que poner las pilas en ataque A pesar de que el Madrid Haya marcado 7 goles En estas dos primeras jornadas Cifra que me sorprende bastante Pero también ha encajado 4 También ha encajado 4 Vamos a ver que tal Funcionan aquí Por las próximas jornadas Ayer elegimos como MVP A Vinicius Jr Y sin más chicos Creo que está todo comentado En el partido de ayer Un poquito mi opinión De lo que fue Y nada más Os dejo con las Reacciones A los 6 goles del partido Y a la expulsión también De Tor Fernández Que me parece un Evento importante Chicos Nos vemos Próximamente Tomás Tic Tac Tic Tac Tic Tac Uy que balón de Álava Uy que balón de Álava Vale espacio para Benzema Ojo Benzema Mira el mano a mano Mano a mano con Héctor Benzema Lo aguanta Balón atrás para Bale Ahí está Gareth Bale Que marca el primer gol del partido Marca el primer gol Para el Real Madrid Vamos Ojo Cuidado el levante Cuidado el levante Courtois Cuidado el levante Cuidado el centro Segundo palo Solooo Gol de campaña Yo lo flipo Que buena recuperación De Carvajal Carvajal No tiene nada que ver Con Lucas Lo que pasa que Si tiene esta fragilidad Física Que pasa Casimiro Ojo Vinicius Ojo Vinicius Viene Vinicius Ojo El mano gano Vinicius Vamo 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 Joder Ahí está Vinicius Lo que me has enseñado Ancelotti Lo que me has enseñado Pues viene Balón parado Para el levante Viene Bardi Centro segundo palo Adiós No Adiós 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 Ah pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien 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 mira Madre mía mi fantasy echando humo ¡Vamos a ver a Alaba! ¡Apultura para Benzema! ¡Benzema dentro del área! ¡Vinicio! 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 ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Dónde las están...? ¿Qué la pasante, tío? ¿Qué se han llevado a la favela? ¡Pero bueno, Ancelotti! ¿Se han llevado a la favela? ¿Se han llevado a un juro Ronaldinho? ¡Pero bueno, Ancelotti! ¡Ojo a la contra que viene! ¡Ojo a la contra que viene! ¡Uh! ¡A la palla, a la palla! ¡A la palla, a la palla! ¡¿Qué pasa?! A la puta calle, venga Roja Aitor Fernández Roja Aitor Fernández venía a la contra del Madrid Se iba a Vinicius solo Y Aitor Fernández que la ha parado con la mano Se tiene que poner un jugador del terreno ¿No le queda en cambio? Creo que no ¿No le queda en cambio al Levante? Rubén Bezos de portero Vamos a ver Real Madrid, por favor 3-3 Con uno menos en Levante Y con un central de portero ¡Suscríbete al canal!